A otro tema que tiene que ver con el decomiso de alimentos que no siguen la cadena de frío en supermercados de nuestra ciudad y otra vez supermercados chinos. Hablábamos con Hernán Ceci, el director de bromatología del municipio allí en el lugar. Bueno, en una denuncia estamos casualmente en un operativo en otro supermercado con un problema de temperatura de lácteo y una persona se acerca para decirnos que había venido a comprar leche para su consumo y que la notó que estaba muy caliente. Bueno, terminamos con nuestro operativo que estábamos en otro lugar y bueno, llegamos al lugar y nos encontramos que sí, que efectivamente la leche no estaba con la temperatura que tenía que estar, estaba por encima de los 12 grados, leche, yogures y demás productos lácteos, lo que implicaba el corte de la cadena de frío y bueno, con los riesgos que implican para la población al consumirlo. Obviamente, pero ustedes han hecho una campaña, le han dado un manual, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no entienden? La verdad, sinceramente es triste porque trabajamos mucho con nuestro director, con Julio Ferrero, hemos ido, hemos dado charlas, lo hemos asesorado, incluso hasta un manual, nada, que esté en el idioma de ellos para que lo puedan interpretar y aún así no toman conciencia de los riesgos, porque cuando nosotros llegamos al lugar ya sabían perfectamente que la temperatura no era la correcta e incluso en un momento hasta que nosotros podemos acceder hasta la heladera, estaban retirando cosas y llevándolo a otra cámara como para que no las encontremos, o sea, es un tema que no toman conciencia del riesgo que implica, bueno, el corte de la cadena de frío y que no estén en las condiciones que tienen que estar. Esto que encontraron, este camión que vemos aquí, ¿a dónde va ahora? ¿Esto se tira a dónde? Este es el resultado, bueno, de dos operativos en dos supermercados, esto va al relleno sanitario, está esperando una máquina, una oruga, para, bueno, se pasa por arriba, se tritura y no queda prácticamente nada para que nadie pueda llegar a consumir este tipo de producto que está, obviamente, sin la cadena de frío. ¿Cuántas denuncias reciben ustedes por día, más o menos, de este tipo de cosas? Sí, son variables, pero normalmente recibimos denuncias, generalmente en la semana cuatro o cinco denuncias recibimos de lugares que tienen cosas vencidas y sobre todo con el problema de temperatura, que no respetan la temperatura que tienen que tener. Bueno, Ceci, muchas gracias por la entrevista y, bueno, esperemos que no se repita esto y que se entienda que hay un riesgo en la salud, ¿no? Ojalá, ojalá, porque incluso ahora en esta época veníamos teniendo algunos problemas, pero, bueno, más aislados por el tema de la temperatura, pero en esta época donde empiezan a subir las temperaturas son temas frecuentes y, bueno, vamos a seguir trabajando, tratando de concientizar y la gente, nada, en el caso de que vea, que encuentre mercadería, que no tenga el frío y todo, que nos llame, que nos avise que nosotros estamos para eso, estamos para venir a controlar y para controlar la salud. Lo que pasa es que, bueno, nos tienen que ayudar también los comerciantes un poco de su parte, bueno, a tomar conciencia de peligro. ¿Va a ser clausurado o no? No, 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 se procede a retirar todos los lácteos que no tienen su temperatura y nada más, ya hay gente trabajando para arreglar supuestamente las heladeras y, bueno, veremos. Sí volveremos a pasar en tres o cuatro días para ver, a ver, que esté todo funcionando correctamente. Tomar, al tomar una decisión de una clausura, sobre todo, además de estos problemas, hay que ver también que tenga falta de higiene, que pueda haber excremento de alrededor y que sea algo que sea mucho más grave, a lo mejor. Si bien esto es muy grave, pero al retirar los productos funcionando heladeras, supuestamente se arregla el problema, esperemos. Lo insólito de todo esto era que mientras nosotros estábamos haciendo la nota con Ceci y mientras se retiraban los elementos de las heladeras para depositarlos en el camión que vamos a ver ahora, la gente seguía comprando, seguía entrando como si nada y se llevaba lácteos también. Increíble. Vamos a ver el camión entonces, ahí está el supermercado. Este es el de Posadas y 12 de Octubre, pero también el de calle Julio Campos fue inspeccionado. Le dijimos a Ceci, inspeccionen todos, los chinos y los no chinos, porque hay denuncias de todos lados, almacenes y demás, porque esto que ven ahí, que la verdad que da pena ver la cantidad de alimentos que se desperdician, que se tiran, con los problemas que tenemos en la Argentina. Pero bueno, no han cumplido con la cadena de frío y es un peligro, es criminal. Esto es criminal, señores, hay que decirlo. Lo consume un niño y puede tener graves problemas de salud. Hay que ser conscientes de este tipo de cosas. Y usted, consumidor, si ve que las heladeras no están en condiciones, haga la denuncia y además no compre, no compre, porque se puede enfermar. Vamos a hablar con algún profesional en algún momento de las consecuencias que puede traer consumir un producto sin la cadena de frío, para que tomemos mucha más conciencia, obviamente. Miren ese camión, ese camión va directamente al relleno sanitario y allí, bueno, hacen lo que tienen que hacer. Una pena.